La crisis en Venezuela ha llevado a muchas familias a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Para una familia guayanesa, la espera de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio fue el momento decisivo que determinaría si continuarían en su país o buscarían un nuevo comienzo en el extranjero. Tomás, un técnico de refrigeración de 51 años, compartió su experiencia. Tenía esperanzas por los resultados, pero ya sabemos lo que pasó. Con la incertidumbre en el aire, Tomás y su familia comenzaron a preparar su salida. Su hija, quien había regresado de Chile un año atrás, ya tenía sus papeles listos para emigrar nuevamente. Junto a su yerno y sus dos nietos, decidieron que era hora de partir. El 8 de septiembre, tomaron un autobús desde San Félix hacia Santa Elena de Guayrén, con pasajes que costaban entre 30 y 120 dólares dependiendo del destino final. Su travesía comenzó en Ciudad Guayana y continuó hacia Pacaraima, Brasil, donde enfrentaron obstáculos inesperados al intentar sellar los pasaportes de salida. A pesar de tener la autorización firmada por la madre de su nieta, las autoridades migratorias exigieron un permiso internacional que no podían obtener sin pagar una exorbitante suma. Después de muchas dificultades y negociaciones con la Policía Federal, lograron obtener un permiso humanitario para continuar su viaje. Desde la reapertura de las fronteras terrestres, los movimientos de personas venezolanas han disminuido significativamente. Antes del periodo electoral, llegaban alrededor de 350 personas diariamente a Brasil. Sin embargo, tras las elecciones, muchos migrantes han expresado que su principal motivo para abandonar Venezuela es el temor a la violencia y la inestabilidad. La historia de Tomás es solo una entre muchas en esta ola migratoria que continúa afectando a millones de venezolanos que buscan una vida mejor. En otro caso similar, Janet, nombre ficticio, emprendió su viaje desde los teques junto a su hija y dos nietos con destino a Brasil. Al llegar a Pacaraima, enfrentaron largas esperas para tramitar sus documentos. Sin embargo, lograron completar el proceso el mismo día. Ambas familias han vendido todo lo que tenían en Venezuela para costear su viaje y comenzar una nueva vida en el extranjero. La situación económica insostenible y el miedo a un agravamiento de la crisis política han impulsado a muchos venezolanos a tomar la difícil decisión de emigrar. Para más información, visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.